Buenas noches jóvenes y señoritas de la provincia de Oxapampa, Pasco y Daniel Carrión. En estas fiestas navideñas te deseamos una feliz navidad y un venturoso año 2017. Son los sinceros deseos del Consejo Regional de Juventudes Pasco y de tu amigo Carlitos Inocente Palomino como presidente. Que en esta noche buena reine amor, paz y armonía en cada uno de los hogares de nuestra gente bonita de Pasco.